...sino la política como manera de establecer un Estado que está compuesto por población, por gobierno, territorio y orden jurídico. Es decir, la responsabilidad política del gobernante y la responsabilidad política y descuido total que pocas veces reconocemos del pueblo de México. Porque no ha sido López Portillo, es un hombre, ha sido el nivel gubernamental, el nivel militar, el nivel empresarial, el nivel de países, de imperios internacionales que nos han venido a atropellar, pero sobre todo el descuido del pueblo mexicano en cualquiera de nuestras facetas, el descuido que estamos viendo como comunicadores, no estamos a la altura de los comunicadores. Yo te puedo decir sin fanatismo que en este momento, si hablamos así, la neta, tenemos un presidente de mayor credibilidad moral que muchos comunican. Y entonces ahorita estamos en un shock emocional, porque siempre el presidente ha sido el que denigra a los medios, y ahora los medios son los que han querido denigrar al presidente. Entonces es hora de que cerremos filas y purificamos.